La Vicerrectoría de Bienestar Universitario de nuestra institución modifica su horario de atención a partir de este semestre para un mayor contacto con la comunidad UFPS. Atendiendo las indicaciones de la rectora Claudia Elizabeth Tolosa Martínez de brindar cada día una mejor atención a estudiantes, docentes, egresados y ciudadanía en general, las oficinas adscritas a la Vicerrectoría de Bienestar Universitario modificaron su horario de atención para tener un contacto más cercano con la comunidad UFPS. Hemos modificado los horarios en el sentido de que los martes y jueves el horario va hasta las 8 de la noche y los días sábado vamos a atender de 8 a 12 del día en las oficinas, todas las dependencias de bienestar universitario, es decir que los lunes, miércoles y viernes se atiende en horario normal de 8 a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde y los días martes y jueves se atiende de 8 de la mañana a 12 del día y de 4 de la tarde a 8 de la noche. El Vicerrector Víctor Manuel Ardila Soto explicó que la medida se tomó como una acción a favor de los estudiantes de la modalidad nocturna y a distancia, quienes por razones laborales, entre otros motivos, no podían recibir los beneficios ya que el personal había terminado sus labores. Estamos iniciando con todos los servicios, ya la inscripción del servicio de comedores está abierta, los cursos de formación integral, estamos haciendo algunos análisis desde el punto de vista de optimización de recursos, tenemos una problemática grave en los cursos de que hay un cumplimiento de un 40-50% y lógicamente pues esto hay que optimizarlo al máximo, es nuestra responsabilidad en beneficio de los recursos de la universidad y estamos analizando esa situación para la próxima semana, ya estamos ofertando cursos de formación integral para que los estudiantes lo aprovechen al máximo. La idea es no solamente la asistencia, sino la idea es ofrecer cursos que estén a la mano de la formación, como tal lo dice la misión institucional y la bienestar universitario. Entre otros anuncios, se dio a conocer parte del plan estratégico de la dependencia institucional para este primer semestre, entre ellos la ampliación de cupos para el servicio de comedor, la participación de los grupos representativos en eventos locales, regionales y nacionales y más servicios de salud para la comunidad estudiantil.